Esta unidad móvil llamó la atención este 22 de agosto en San Isidro del General. Pertenece a la empresa Esosa, que brinda capacitaciones para reducir los riesgos laborales. Parte de lo que nosotros hacemos como empresa es la venta y asesoría de equipos de salud ocupacional, pero parte importante es el tema de las capacitaciones. Entonces andamos en una campaña por todo el país, donde estamos apoyando a todas las empresas de todo el país a capacitar su fuerza laboral. Tenemos el lanzamiento de nuestra unidad de entrenamiento móvil, donde podemos unirnos a la campaña país de descarbonización. Entonces estamos evitando que las personas tengan que hacer traslados innecesarios a San José y nosotros venimos hasta cada zona del país a dar capacitaciones. La respuesta fue tan positiva que la cifra de participantes se duplicó aquí en Pérez Celedón. Hicimos un llamado a unas 30 empresas de la zona de Pérez Celedón y zonas aledañas. Bueno, para sorpresa nuestra tenemos alrededor de 80 personas que estaban interesadas y se suman a la... Tal vez nos hacen entender que lo que habíamos decidido era real. Era importante tomar la decisión de visitar todas las zonas del país porque hay una necesidad real. Entonces estamos felices, sí la casa está llena y el entrenador pues está un poco asustado porque vino más gente de la necesaria, pero felices porque yo creo que la misión que elegimos es la correcta. Como parte de esta visita de Sosa al Valle del General, la Municipalidad de Pérez Celedón recibió una donación de equipo de protección. Estamos tratando no solo de traer ya parte de nuestro trabajo, el profesional que viene a dar las capacitaciones, todas las empresas que están aportando y ganando el conocimiento del día de hoy, pero también estamos haciendo un esfuerzo de dar algunas donaciones a todos los lugares donde vamos y lo hacemos por medio de la Municipalidad. Traemos algunos equipos de protección que se le dona a cada una de las zonas donde vamos al país. Trajimos en este caso equipos varios de protección para los trabajadores, capas, respiradores, entre otros artículos que sean importantes para la zona, en cada zona diferentes equipos porque depende de las necesidades que tenga cada municipio. En la empresa destacaron la importancia de contar con la unidad móvil para sus capacitaciones. Esta unidad es lo mejor que tenemos, es uno de los sueños que hemos tenido por más de dos años, hemos venido pensando en tener un centro de entrenamiento móvil donde podamos darle no solo la capacitación técnica al profesional, sino que podemos hacer prácticas de trabajos en alturas, de control de energías peligrosas, de rescate vertical, espacios confinados. ¿Cuál es la ventaja de esta unidad? La podemos llevar a cualquier parte del país y podemos de una forma segura hacer las prácticas con todo tipo de personas, las más básicas, personas que apenas están aprendiendo a trabajar, como personas que ya tienen a cargo brigadas y personas que necesitan un entrenamiento de alta calidad. Así que estamos realmente muy felices visitando todo el país porque estamos sumando en la estrategia de cada una de las empresas que quiere proteger a sus trabajadores. La protección de los funcionarios fue parte de esta capacitación brindada por Esosa aquí en nuestro cantón.